Uh, vamos a grabar Probando 1, 2, 3, 4, 5 ¿Qué onda amigos? Yo soy Ramón Ay, ¿cómo está mi gente bonita pechocho? Yo estoy muy, muy, muy feliz porque sí Sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo Sí, llegamos a los 5.000, no lo puedo creer En serio, nunca, nunca, nunca en la pinche vida me hubiera imaginado que iba a llegar a 5.000 suscriptores Ay, no, neta, no me lo puedo creer Como especial de que el canal llegó ya a 5.000 como les dije en el video pasado En este video voy a grabar un Pregúntale a Raymond A los que vieron mi publicación en mi página de Facebook De ahí voy a estar sacando las preguntas que me hicieron También de mi cuenta personal Una que otra de Twitter, una que otra de Instagram Y de Snapchat al parecer ninguna porque en Snap no me quieren Vamos a contestar las preguntas Me mandaron muchísimas, así que voy a intentar contestar la mayoría Y me voy a ir rápido con cada una para que este video no dure un chingo Así que, pues por si llega a durar un chingo Páguense por sus palomitas, por sus papas, por su pozole Sí, güey, pozole, no mames Quédense viendo este video hasta el final, ¿sale? Vamos con las preguntas Daphne Vanessa Gómez me pregunta Hola Daphne ¿Cómo te ves en 5 años y haciendo qué? ¿Saben? No me gusta pensar como que mucho a futuro Porque intento pensar pues en lo que me está pasando aquí y ahorita Porque de hecho me asusta un poco pensar en lo que me pueda pasar a futuro Porque pues nadie sabe si vamos a seguir incluso vivos O si nos va a pasar algo, si vamos a estar sanos, no sé Pero en 5 años me podría ver como una persona exitosa A base de su trabajo, a base de sus estudios Gracias a eso puede que sea muy feliz Muy contenta de que todo lo que estuve pasando valió la pena Y pues me imagino así Y espero que así sea Con mi título y ya Alejandro Martínez ¿Qué es lo que más te gusta de tu carrera? Hola Alejandro Bueno, yo estoy de Ciencias de la Comunicación En la UNAM, por si no sabían Lo que más me gusta de mi carrera Es que es una carrera súper, súper completa Porque, bueno, como nos lo dan en la UNAM Es que no es como que nada más te den Ay, le voy a dar Ciencias de la Comunicación Y ya No, o sea, sí es Ciencias de la Comunicación Pero aparte te meten más cosas Porque vemos Psicología Ciencia Política Administración Pública Sociología Antropología Es muchísimo, 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 muchísimo Lo que vemos los comunicólogos Porque, pues como les digo Sí es una carrera muy, muy completa Y eso está muy padre Enil Albert G.B. Hola Beto Me pregunta ¿Cuál es tu mayor sueño? Me van a decir que uno así es como muy estúpido O no sé cómo es Pero creo que sí es uno de mis más grandes sueños Mi primer sueño Es acabar con mi carrera Y si se puede meterle a la maestría Y al actorado y a lo que venga Ese es mi mayor sueño La otra es Esa es la que me van a decir Que, ay no mames Sería conocer a Lady Gaga Me van a decir Ay, qué joto O sea, ella para mí no es nada más como una cantante O sea, para mí sí es algo mucho, mucho, mucho más cabrón Y no sé La otra podría ser No sé, tener un novio que me lleve a comer tacos al pasto No, no es cierto No sé Poderme ir de México En busca de algo muy bueno Felipe García Hola Felipe ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita son Las enchiladas de mole En serio no saben cómo me encantó Ay, la amo muchísimo Lauren Columpi dice ¿Cómo piensas sobresalir entre tanto youtuber? Y si fueras padrina de algo ¿De qué serías? Porque ella viene Ah, es que es mi prima Y mi prima ya está embarazada Felicidades prima Por ese lindo retoñito Cabrona me saliste, eh Pues lo que me gusta de mi canal Prácticamente Es que yo no soy egoísta con la gente Porque veo que muchos youtubers Siempre está como que hablando solo de ellos Y se graba nada más para ellos Y no, o sea Yo siempre No sé Si yo hago un video de Incluso una jalada o algo así Siempre lo quiero aterrizar como un contexto social Siempre En todos 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 mis videos Mis videos son por y para la gente Y por eso pienso que soy como que Algo diferente como lo que está ahorita en youtube Pues por eso mismo Porque siento que ya es una pinche masa de gente egoísta Y yo no soy así Aparte de que mis temas son muy, muy, muy variados Enrique Munguilla me pregunta También alguien más vi que me hicieron muchas esta pregunta Así que para todo Ahí les va ¿Cuál es tu serie favorita? Ahorita me estuve chingando la de Rebels de Star Wars Ay, no saben cómo está tan buenísima Me mojo por Star Wars Carlos García Y hermanota Saludarías por mi cumpleaños Es mañana Ay, feliz cumpleaños Espero que te la pases muy bonito Y dice ¿Algún día harás convivencia? No sé O sea, sí quisiera Pero siento que si la hago Como que la gente no iría No sé, está como ese miedo De que la gente no iría Gibran Franco me pregunta Hola Gibran ¿Cómo es para ti una cita perfecta? Cita perfecta será que este Que este Que estén las dos personas ahí Que una escucha a la otra Y así Que sea como ping pong Que vayan a caminar En un atardecer Con un helado Alguien con quien platicar Que te haga reír mucho Que te escuche Y así Joan AG me pregunta Hola Joan ¿Qué te gustaría que Lady Gaga hiciera en el Super Bowl? Ay, no sé No sé No sé Pero espero que sea muy chingoso En serio Espero que sea muy bueno David Aguilar me pregunta Hola David ¿Qué cambiarías de las personas? Cambiaría su pinche egoísmo Porque cada vez me doy cuenta Que la gente es más Y más Y más Y más egoísta Solamente piensan en ellos Y no ven como que a la persona Que tienen al lado O sea, obviamente no puedo generalizar Pero sí, sí es algo que Puedo ver que mucha gente trae Yair Hola Yair ¿Alguna vez has dudado De lo que haces actualmente? Refiriéndome a YouTube Tu carrera Saludos Eres el mejor Ay, gracias Qué lindo Cuando empecé Cuando empecé lo de YouTube Puta Yo tenía un chingo de miedo De hacerlo Porque no era como Tuviera el apoyo de mucha gente Más bien no tenía el apoyo de nadie Y yo era una persona Que era como muy retraída Muy así como de Ay, no, no Es que miedo Y sí, sí, sí Dudé muchísimo de hacerlo de YouTube Pero pues vean Aquí estoy Mi amiga Cristobar Y mi amiga Lizette Hola, amigas Me preguntaron ¿Qué es lo que más extrañas de CCH? CCH es una prepa a la que yo fui Fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida Que entre las cosas que neta más extrañas Serían las gorditas de Pastor de Doña Jajatl Puta, esas gorditas no saben cómo me encantaban Es que extraño todo de mi CCH Todo, 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 todo Absolutamente todo de mi CCH Pero creo que lo que más extraño Es que cuando no tenía clases Podía estar pasándomela con mis amigos afuera Viendo cómo callan las flores de Jacaranda Porque había un buen de árboles alrededor Y el suelo se veía ya bien morado, bien bonito Creo que eso es lo que más extraño Cosa que mi facultad, mi facultad tiene José Figueroa me pregunta Hola, José ¿Qué es lo más difícil de ser gay? Pues es que yo me considero Es una persona igual a todos O sea, no es como que Ay, qué difícil es serlo Lo que sí me costó un chingo Fue como que destaparme con mi mamá Eso sí fue lo que más Uy, me costó un putero Costó un buen, un buen Pues sí, creo que eso fue lo que más Me costó trabajo de ser gay Contarle a mi familia Bueno, mi mamá Las mamás me valen madre IbsanBR me pregunta Hola, amigo, te quiero ¿Tienes tatuajes o qué te gustaría tatuarte? No No tengo ningún tatuaje ¿Y qué me gustaría tatuarme? La verdad es que nada Nada me gustaría tatuarme Yo soy una persona que se aburre Como que a veces muy fácil de las cosas Y siento que si traigo un tatuaje Sería como de Ay, qué bonito Miren cómo lo tengo Y una semana después Sería como de Puta madre Ya me lo quiero quitar Qué chingados Y, ay, no Imagínate con un tatuaje No, no podría Juan Carlos Saldíbar me pregunta Hola, Juan ¿Qué le dirías al tú de 5 años? Le diría que no dejara de ser Ese niño rubio Cachetón Con chapitas gigantes Que le gustaba Hacer reír a otro Que nunca dejara de serlo Y que disfrutara su vida Alma A pesar de que cuando va a cumplir La mayoría de edad Le van a llegar unos putazos Muy grandes de la vida Y, pues, que no No esté preparado para eso Pero que Pues que sea fuerte Más fuerte De lo que ya es ahorita Ek rey me dice Una porno de ti Ahí te va Samantha Arenas me pregunta Hola, misa ¿Cómo te sientes ahora Comparación del día Que comenzaste tu canal? La neta, comparación De cuando empecé Evolucioné Muy cabrón Neta Yo era un Pokémon Bien feo Bien X Bien así Y neta, ahorita ya me siento Muy poque evolucionado Ah No, pero sí siento Que di un cambiazo Súper, súper cabrón O sea Tanto como Yo Al comunicarme con los demás Ya me puedo expresar más Ya no soy tan temeroso No sé Neta, di un cambio Muy, 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 muy Muy cabrón Para bien Y eso se lo debo a YouTube Y a ustedes Neta, muchísimas gracias Héctor Manuel me pregunta Hola Héctor ¿Te gustan las drag queens? Y si es así ¿Cuál es tu favorita? Saludos desde Villermosa a Tabasco Uy, saludotes hasta Tabasco Que Tabasco es Juned Pues sí Sí me gustan las drag queens En serio me divierten mucho Mi drag queen favorita De toda la vida Va a ser RuPaul Siempre O sea RuPaul es el dios de las drag queens Podría ser, no sé Katia O Alaska Luis Eduardo Ibañez Me pregunta ¿Cuánto te mide? Hola Luisito Eso ya lo comenté ¿Algo más? Sí, eso ya lo contesté En mi primer video de preguntas incómodas Que hice en la calle Así que si quieren saber esa respuesta Vayan a ver ese video Se los voy a dejar aquí abajito En la cajita de información Marco Cazares me pregunta Hola Marco Bueno me hice un chingo de preguntas Pero me dijo que cogiera una Así que a ver ¿Qué sientes cuando se te va a ser conseguidor? ¿Qué sientes cuando no se te va a ser conseguidor? Creo que es el sentimiento ¿Qué sentido? Ay no ma Más bonito Porque ellos piensan que yo me voy a mamonear O algo así Pero no O sea de hecho yo soy el que les digo ¿Te puedo abrazar? Porque se me acercan y No sé Es tan bonito En serio Es súper súper bonito O sea yo nunca me hubiera imaginado Que me fueran a saludar en la calle O así Se siente como ese cariño No sé cómo expresarlo Pero es muy Muy hermoso En serio Es de las cosas más bonitas Que he sentido Y cuando no se me acercan Sí me han mandado Varios mensajes de Es que te vi en la calle Pero me dio pena saludarte No muerdo Tan fuerte No pero pues si un día Me venden en la calle En el metro Salúdenme En serio No pasa nada A mí me va a dar muchísimo gusto Y es hermoso En serio Es Es muy muy bonito Just a simple guy Ay 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 Me pregunta en Twitter Menciona tres cosas Que te llevaré a una isla Hola Scotty Creo que te llamas Scotty Felicidades por tus cinco mil Muchísimas gracias Pues me llevaría Me llevaría mi iPod Una pila que dure muchísimo tiempo Para que lo pueda recargar Y escuchar mi música Y un camión con Nutelas con pan Neta Eso haría Yakuri Novo Hola mi Panchi Debido a todo lo sucedido en México ¿Cuál sería tu opinión? O propuesta para ejercer la paz Y el cambio en el país Y si no tienes respuesta Bueno de pacífico No Yo no soy una persona pacífica Sé que eso está mal Y una propuesta para ejercer la paz Y el amor entre todas las personas Es neta Educando a los niños bien desde chiquitos Porque o sea Desde chiquitos Los están enseñando a ser unos hijos De la chingada de grandes Y necesitan que les enseñen A respetar A ser pacíficos A amar a la gente Así Educando bien a los niños Esa sería mi única propuesta Y de cómo yo ejerzo la paz y el amor Siguiente pregunta Hugh Hewson me pregunta Hola Hugh ¿Qué opinas de la burla que hacen los canales como Double Trouble o Pepe y Teo a otros youtubers? ¿Y hasta qué punto es aceptable y a partir de dónde deja de ser divertido? Pues fíjate que de Pepe y Teo yo nunca he visto que anden tirándole a otros youtubers Bueno yo nunca he visto eso Y saben pues díganme en cuáles para ver De los de Double Trouble Estos chavos tienen como un humor muy crudo para la gente Que hasta cierto punto es como de ¡Ja ja ja ja! ¡Qué divertido es eso! Siento que ya es ofensivo en el momento en el que empiezan de ¡Ay! Como esos jotos hijos de su puta madre Nacos corrientes Pobretones asquerosos Que no tienen ni en qué caerse muertos Creo que hasta ese punto ya es cuando te quedas así como de ¡Wey! Eso ya es demasiado Eso ya no es divertido Le estás faltando el respeto muchísimo a la gente O sea está bien echar risas y así Pero ya no necesita faltarle respeto a masas muy grandes de gente Que son las que te ven y así No sé siento que no está padre No sé ya es muy iriente Eric Dominguez Hernández ¡Hola Eric! ¿Qué es lo que más extrañas con todo tu corazón de cuando eras niño? Extraño de cuando era niño la despreocupación Porque cuando eres niño pues nada más Yo bueno yo me dedicaba pues a reírme a jugar Con mis primos con mi hermano así por todos lados Me valía lo que estaba alrededor Y solamente me dedicaba a jugar a comer a reír y así No me importaba nada la ropa el dinero Nada de eso me importaba Y pues ahora que ya eres grande te das cuenta de que pues Pues nada que ver de como cuando eras niño O sea ahora ya te preocupas por el dinero Por luego hasta como vistes Te preocupas luego hasta por década, pendejada Creo que eso es lo que más extraño de cuando yo era Giovanni Díaz me pregunta ¡Hola Giovanni! ¿Siempre quisiste estudiar ciencias de la comunicación? ¡Saludos Ramón! ¡Saludotes! Pues no, o sea bueno sí y no porque bueno de por sí mi hermana es comunicóloga Mi cuñado es comunicólogo y a mí siempre me había llamado la atención Pero si yo no hubiera escogido esa carrera mi otra carrera hubiera sido biología Porque me gusta mucho la biología así que yo hubiera sido biólogo Mar Trejo me pregunta ¡Hola mi Mar! ¿Cuál es tu mascota la que más has querido? Pues mi mascota la que tengo ahorita Mi perro que se llama Swan Pongo una foto aquí de Swan Ale Gorgeous me pregunta ¿Mi comida favorita? Ya la dije ¿Mi postre favorito? El pastel de chocolate ¿Y cuánto mido? Mido 1.73 O sea por si pensaban que yo era el rascacielos No, no estoy tan alto Estoy como promedio bien ¡Hola Ale! Omar Cine Hernández me pregunta ¡Hola Omar Cine! Si pudieras pedir tres deseos, los que fuera, ¿qué pedirías? ¡Saludos! Pediría que mis papás no estuvieran enfermos Que no tuvieran la enfermedad que tienen ahorita O sea si no la gente en general, que no existieran las enfermedades Pediría que existiera paz en el mundo No nada más para nosotros Pero también hasta para los animales Para las plantas Que todo fuera muy pacífico Y la tercera cosa sería que No existiera hambre en el mundo Ni para nosotros Ni para los animales Y que si nosotros vamos a comer Que no sea matando más animales También es una pregunta muy... Andrea García me pregunta Hola Andy ¿Cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo era El ver morir a las personas que amo Pero tristemente eso ya lo viví Así que ya no le tengo miedo a nada Emilio Luper me pregunta Hola Emilio O sea me hizo un chingo de preguntas Pero creo que lo que te voy a contestar es ¿Qué es lo mejor que te ha dejado tu canal? Pues que no solo puedo sacarle una sonrisa a la gente Que es el motivo por el cual lo hago Sino que también a mí me ha servido muchísimo Porque he crecido como persona Me ha quitado unos pensamientos bien pendejos Que tenía de que yo no valía nada De que me quería morir De que charalá O sea me quitó como mi depresión Me sacó adelante Y me hizo darme cuenta Que yo puedo hacer cosas muy grandes Que no le tengo que pedir nada a nadie Que yo puedo Yo solito puedo hacer esas cosas Y pues ve 5.000 suscriptores Alan A.H.Y. Ay hola Alan ¿Tenías otras opciones de cómo llamar a tu canal? Ay si Antes de que yo pensara en Yo Soy Ramón Se los cuento rápidamente Porque si no ya sé que el video va a durar un chingo Estaba pensando en el nombre y así Y la primera opción que yo tuve del canal Fue Don Ramón Pero después me quedé así como de No mames O sea yo no soy un don Y aparte soy ese chavo del ocho Y después dije No mejor que se llame Don Ramón O sea con ñ Y dije No mames que pendejo Un día Eran como las 4 de la mañana Y me levanté así como de Yo soy Ramón Y lo anoté en chinga Y me volví a dormir Y así es como nació el nombre Luis Gerardo me pregunta Hola Luis ¿Cuál es tu canción favorita de Joan? John Wayne y Dancing Circus Raúl Fernández me pregunta ¿Tanga Nanica o Tanga Nana? A mí me gusta el Tanga Nanica Yo prefiero el Tanga Nana Tanga Nanica Nica 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 Tanga Nanina No sé es una pregunta igual muy difícil Denis Chávez me pregunta Hola Denis ¿Deseas cambiar algún momento de tu vida? ¿Conoces algo de Culiacán? Pues conozco un Culiacán No no conozco el Culiacán Mi vida no O sea hasta las cosas más difíciles Por las que he pasado Que han sido neta cosas muy muy feas Me han dejado cosas muy buenas Me han hecho una persona fuerte Por algo pasaron esas cosas Que ahora hicieron lo que ahora soy Y no No cambiaría nada La última ¿Cuáles son tus youtubers favoritos? ¿Y de quién no te gusta su material? De hecho yo no estoy como que muy acostumbrado A ver a los demás youtubers O sea son muy muy pocos los que yo veo ¿De quién no me gusta su material? Son varios Pues es fácil O sea todos los weis que ustedes vean Que se encuentran nada más para conseguir vistas O nada más hablan de puras pendejadas Igual para hacerse famosos y así O que nada más sienten que por ser guapos Se merecen todo en la vida Esos son los que más me cagan Esos son los que más me pudren Que no me guste su contenido Ay no Kylie Kylie no me gusta Arena Ven a mí Los videos de Michael Bonds Pues él Cuando lo conocí no me cayó mal Pero sus videos no me gustan Tampoco de los de Gentecita de su grupito Que hace videos Tampoco Solo de uno que se llama Eric Pero de los demás de su grupito Son de los videos que les digo que me cagan Los videos de Sahid Perdón yo sé que está O los videos de cualquier persona Que ustedes imaginen Que nada más se la pasan Hablando de ellos y de ellos Y de ellos y de ellos Y de ellos Me cagan la madre Y de mis youtubers favoritos Pues la youtuber neta Que yo más admiro Y amo Y esto creo que nadie lo sabe Nadie lo sabe Y ahorita se los voy a decir En serio la amo Bien cabrón Muy cabrón Y no tiene nada que ver Con lo que yo hago Neta no tiene nada 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 que ver Esa persona es Rosy McMichael Uy Es una youtuber Que es mexicana Pero vive en Texas Ella es una youtuber Que hace cosas de maquillaje Pero o sea Ya sé que no tiene nada Que ver conmigo Porque yo no me maquillo Yo no hago nada de eso Pero en serio Es tan linda Me deja muy buenos mensajes a mi Cuando veo como hace ella Las cosas me calman Un buen En serio Puta no sabe neta Como la amo En serio La amo muchísimo Me encanta También amo a Wavir Wavir puta me gusta muchísimo Ben Shorts A Ben Shorts le daría todo Literal Ah Yo Ella fue me parece Que de las primeras Que consumí Tal vez Sandy Coven Sandy es de las Sandy fue la segunda persona Que conocí en Youtube Y me gustan muchísimo Sus videos Y me trae buenos recuerdos Pensar en ello Y ya Son todas las preguntas Bueno no son todas Son la mayoría Ya se me va a acabar la pila Si me faltó alguien Perdónenme Pero saben que los quiero muchísimo Luego si quieren Hago otro Y bueno Esto va a ser todo Por el video de hoy Gracias Ya llegamos a 5000 Neta No lo puedo creer Estoy muy 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 agradecido Con ustedes Gracias Los quiero muchísimo En serio Gracias 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 Nunca me lo hubiera imaginado Nunca 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 Y bueno Si les gustó este video Espero que le den Like Que lo compartan con tus amiguitos Y que se suscriban a mi canal Yo soy Ramón Y pues nada Ya somos 5000 En serio Muchísimas gracias Y vamos por Muchísimos más Los quiero mucho Y nos vemos en el siguiente video Gracias Bye